Voy a contaros algo. Al principio, os parecerá absurdo. Pero cuanto más hable... Tenemos que encontrar las llaves. Más sentido veréis que tiene. No puedo creer que hayas encontrado café. Azúcar, ¿verdad? Sí. No, espera. Tres, te echas tres. ¿Cuántas veces hemos estado aquí? ¿Cuántas veces? Yo ya he perdido la cuenta. La invasión fracasará. Lo perdemos todo. Muero a los cinco minutos de pisar esa playa. Yo y todos los soldados. ¡Acobierno! ¿Cómo has hecho eso? ¡Vamos! Ven a buscarme cuando despiertes. Usted sabe qué me está pasando. Lo que te ha pasado a ti me ha pasado a mí. Te has hecho con su poder. ¿Cómo lo controlo? Tienes que morir. Todos los días. Ven aquí y te entrenaré. Otra vez. Otra vez. Te has roto la pierna. No, estoy bien. Volvamos a empezar. Ah, venga. ¿No soy un soldado? Claro que no. Eres un arma. Van a conquistar el resto del mundo a menos que tú lo evites. No estamos preparados para lo que hay ahí fuera. ¿Cuántas veces hemos estado aquí? ¿Cuántas veces hemos estado aquí? ¿Qué me ocultas? Habrá anochecido en unas horas. ¿Nos acurrucamos frente a la chimenea con una botella de vino? Deberíamos reiniciar. ¡Ahorra vez! ¡Ahorra! ¡Ah! ¿Ahorra vez! Gracias.